Polémica por esta multitudinaria fiesta acuática que tuvo lugar en la ciudad de Wuhan. Son imágenes del evento de música electrónica que han generado rechazo en las redes sociales por el incumplimiento de las recomendaciones sanitarias en plena pandemia. El Maya Beach Water Park se llenó de gente, la mayoría sin mascarillas e ignorando el distanciamiento social.